Música Bienvenidos a un nuevo programa de AgroCanaria.tv Ya saben, esos recorridos por los mercadillos de las islas y esta vez en el del agricultor de la Orotava. ¡Empezamos! Música Mientras yo sigo curioseando la oferta de vinitos que hay en la zona, ¡vamos a contenido! Empezamos el programa en la isla de La Gomera, visitando una peculiar bodega. En Lanzarote nos iremos de dulces, dulcería a la corona. En Madrid estuvimos en el último Salón Gourmet. También hemos visto cómo se forman las nuevas generaciones para el relevo generacional en las cocinas. En La Palma se celebró la Feria del Vino 2023. En Fuerteventura visitamos huertos, huertos escolares. Música Magnífica exposición. ¿Cuándo fue la última vez que se tomó usted un potaje canario con cuchara de madera? ¡Nunca! Pues prueben y busquen la artesanía canaria. Yo por mi parte me voy a comer ahora el programa a cucharadas. En Alajero, en La Gomera, se ubica la bodega que embotella los vinos Nirai. Nosotros siempre los bomberos hemos tenido un don muy importante que era la ambición, a tener y a progresar y a hacer algo más en la vida de lo que teníamos. ¿Qué era lo más que teníamos? Pues nos criamos con muchas necesidades. Nunca pasamos hambre, pero sí teníamos necesidades. Y las necesidades las llevábamos a cabo adquiriendo, luchando, trabajando, emigrando. Música Esto tiene 100 años. Esta fue, la plantó mi abuela, la primera forastera que se la consiguió una vara, viendo, aquí no teníamos agua nosotros, y entonces ella iba a lavar la ropa de todos nosotros, allá un charco que se llamaba Moreno, y se consiguió una varita de viña en su regreso con la ropa lavada, y la plantó aquí. Esta es la madre de todo este esparral que tenemos acá. Música La forastera, por alguna circunstancia, como todos nuestros viñedos, vino del exterior. O sea, hace 500 y pico de años apareció por acá, y se fue adaptando a un entorno que es la gomera, un entorno pues difícil, a un entorno de climatología muy adversa, calores, vientos, y se hizo su propia personalidad. Y esa uva hoy en día es, quizás es la propia identidad del gomero, lo que ha sido el gomero en toda su historia. Música Dulcería a la corona, rico rico, y con fundamento en Lanzarote. Me enamoré del chocolate porque es un producto que es como alquímico, que puede derretirlo y convertirlo en cualquier cosa, y encima permite la conexión con productos de cualquier tipo o de cualquier procedencia. Al ser yo de Lanzarote, siempre tuve la creencia de que se podían maridar muy bien algunos de los productos de Lanzarote, o hacer productos que pudieran maridar a su vez con productos de Lanzarote. Música Mi aportación a todo esto es producir un bombón, cambiando uno de los ingredientes, que normalmente utilizo nata, por leche de camellia. Música Una de las particularidades positivas que tiene la leche de camellia, sobre todo en mi aspecto, es el hecho de que no sigue coagulando, y al no seguir coagulando, el bombón, la ganache, queda mucho más cremosa, a la hora de morder, queda mucho más cremosa que los bombones normales. Música Tuve una pasión y tuve un hobby, que era hacer chocolate, y con ese hobby, pues se acabó convirtiendo en mi profesión, porque la gente lo iba demandando cada vez más. Música Lo que hacemos nosotros es bombonería artesanal. La bombonería artesanal se puede basar en dos cosas, en bombones de corte, haces una plancha de una ganache, la cortas y después la bañas en chocolate, o bombones de concha. Música Cada día hacemos un grupo de cosas y vamos adelantando lo que es el trabajo en volumen, y después tenemos también lingotes, que son bombones, pero de 250 gramos, porque había gente que nos pedían cajas de monomarietales de una sola variedad que les gustaba, y al final acabamos haciendo unos lingotes que los podían cortar directamente en su casa. Música Casi todo es local, si es cierto que cada vez exportamos más por el hecho de no exportar nosotros, sino que hay clientes que vienen a Lanzarote, nos conocen, o ya nos conocían de antes, vienen y van a la tienda y se llevan muchos productos y se lo llevan para afuera. Pero, y vendemos a algunos clientes que nos lo solicitan, en Fuerteventura, en Canarias, Tenerife, envíos locales, envíos puntuales. Música Fue una cita del producto canario con el público nacional. Salón Gourmets Madrid 2023. Era una asignatura pendiente y siempre habíamos ido a hablar de la Feria Madrid Gourmet e ilusión, toda, toda la que podríamos traer desde una pequeña empresa tan humilde como la nuestra, con ganas de dar a conocer nuestros productos en un mercado tan importante como este. Música Pues es muy importante porque damos a conocer todos los quesos de los asociados, a todos los que pasen por nuestro stand, pueden ver y apreciar la gran mayoría de quesos que tenemos y la selecta selección que tenemos en Gran Canaria de quesos. Productos con mucha variedad, desde quesos de cabra, vaca y oveja, mezclas, unos u otros, queso flor o media flor. Música Me ha encantado, me gusta mucho porque encuentro todo tipo de gente que se para a valorar y saborear lo que les estamos dando. Entonces estoy muy contenta, ha sido una experiencia muy buena. Que el producto ha tenido muy buena acogida, veo a personas conocedoras ya de lo que es el mojo canario, pero que les interesa la amplia gama que hace la artesana, que no solo se queda en el rojo, el verde y el picón, les llama mucho la atención, les gusta el sabor, las ideas que les damos de con quemar y darlo. Música En ese campeonato de España de pizza gourmet gané reconocimiento a la mejor pizzera de Canarias. Estoy muy orgullosa de representancia de todas las islas canarias, de ese reconocimiento, de ese premio. Y ya también gané su campeona de España de pizza sin gluten. Música Observen que maravilla, pan artesanal, obradores de nuestras islas, aroma. Y el alimento básico es capaz de, en la actualidad, evocar el pasado, las cosas bien hechas. Así que nosotros, además de acompañar con un buen plato canario, vamos a procurar consumir estas maravillas. Pues yo les animo a que compren pan artesanal, producto canario. Música En el IES Virgen de la Candelaria, en Tenerife, se forman las nuevas generaciones de cocineros y cocineras. Hombre, lo que es la formación, tanto para dirección como grados medios, es demasiado, demasiado, demasiado importante porque no pueden llegar a las empresas sin formar. Tienen que llegar con unos mínimos. Aquí, damos esos mínimos y incrementamos un poco más la formación de ellos, de cara a que lleguen lo mejor preparados posibles a los establecimientos. Ya sean hoteleros, restaurantes, para residencias, hospitales y demás. Música Yo, particularmente, soy defensor de la cocina tradicional. Si es verdad que le doy un poquito la vuelta, respeto la cocción y demás. Introduzco mucho las técnicas antiguas, pero también parte de las modernas. Siempre trato de respetar lo que es el producto. Porque si no, perdemos la esencia nuestra de lo que es de Canarias, vamos. Pero si es verdad que a la hora de montar el plato, pues le damos una vuelta. El primordial, sobre todo el kilómetro cero, productos kilómetro cero. ¿Para qué? Sostenibilidad de la isla, ayudar a lo que es el productor de aquí, de las islas y demás. Más, favorecer la economía de la isla. Por todos esos ámbitos, nosotros, pues, procuramos utilizar el producto de aquí, del local, vamos. Música Si notamos diferencia entre un producto de aquí, de la isla, a un producto que viene de fuera. ¿Por qué? Porque es como poner una carne congelada y una carne fresca. Por eso utilizamos los productos de aquí, de la kilómetro cero, de la isla. ¿De diferentes zonas? Sí. Pero al fin y al cabo son productos nuestros, como dije ya, para favorecer lo que es la economía de nuestra isla. Música En Santa Cruz de la Palma se celebró la Feria del Vino 2023. Bueno, la verdad que es una oportunidad para acercar el vino de La Palma, pues, al consumidor, ¿no? Al consumidor palmero. Hemos sacado el vino de las bodegas, de distintas bodegas de la isla, que hoy estarán representadas ocho bodegas, de las 21 que hay acogida la denominación de origen de vino de La Palma. Y es una oportunidad para, bueno, pues, para darlo a conocer y principalmente para entablar relaciones entre consumidores y productores, que creemos que eso es súper importante para el mantenimiento de este vivo, para el mantenimiento vivo de este sector. La verdad que es un sector muy importante. Además, como yo digo, sale todo de La Palma, ¿no? Las uvas de La Palma y con uvas de La Palma se elabora el vino de La Palma, ¿no? Entonces, es una industria que genera, pues, mucha riqueza y mucha economía en la isla y además mantiene vivo un patrimonio muy importante, que son esas variedades ancestrales que llevan aquí conviviendo con nosotros los últimos 500 años, ¿no? Desde que llegaron. Música Dar a conocer la calidad, la excelencia y la cantidad de referencias distintas que tenemos en la isla, porque podemos estar hablando de más de 100 referencias entre tipos, marcas, variedades y eso hace que, bueno, un patrimonio muy importante que tenemos aquí en La Palma. Música Este territorio tan espectacular y tan abrumador que tenemos, pues, hace que podamos tener variedades cultivadas de vid desde los 200 metros hasta los 1.500 metros de altitud en dos vertientes distintas y eso hace, bueno, porque tenemos una diversidad fantástica y que es importante darlo a conocer para que la gente de La Palma sepa realmente lo que aquí se elabora, lo que somos capaces de hacer. Por eso en microclimas, entre variedades, trabajamos con, al fin y al cabo, trabajamos con 23 tipos de uvas distintas. Entonces, eso genera, pues, muchísima riqueza y hace que, bueno, que tengamos, pues, muchas diferencias también marcadas entre la misma variedad cultivada en una zona y en otra zona, porque por esos microclimas y esas altitudes a las que se pueden dar y, pues, nos hace ser un poco diferentes también en ese sentido. La primera parte del programa, la sierra una visita a unos huertos escolares en Fuerteventura. Se considera que los centros educativos son unos lugares de custodia y de cuidado del medio ambiente. Entonces, para cumplir este objetivo de la nueva ley educativa, el huerto escolar es una herramienta valiosísima para cumplir esta pauta de la LOMLOE. Es un lugar de aprendizaje, un lugar donde se puede aprender lo que es la agroecología en todo su amplio significado y lo que es la educación ambiental. Es un sitio muy próximo a la naturaleza, por decirlo de alguna manera, dentro de lo que puede haber en un colegio. Mi experiencia ha sido bastante positiva en el sentido de que los niños salen del aula a trabajar en un entorno natural, que normalmente están como muy... haciendo fichas, cuadernos, libretas, y aquí están en un entorno natural donde tocan la tierra, tocan las plantas, ven los bichitos que van saliendo de aquí y, bueno, pues eso hace que tengan mayor sensibilidad con el medio ambiente. Algunos niños, mi hermana, sí las ha probado porque el profe les dio fresas. Sí, he comido fresas, he comido algunas hojas que se comen y nada más. Yo quiero probar porque ya he probado del centro comercial, pero nunca recién sacado del huerto y lavado. Yo quería probar fresas y zanahorias. Hemos podido hacer semilleros, plantar, recolectar, probar en el huerto las diferentes verduras, las fresas, y lo han recibido con muchísima ilusión. Nos ofrecieron una formación del profesorado en el centro, de todo el profesorado de algunos colegios de Fuerteventura, y nos dijimos que sí. Entonces, bajo la guía de Lidia, nos ayudaron a hacer los bancales y Lidia nos enseñó a plantar. Seguimos con productos de primavera y no nos podían faltar los higos picos, en este caso los higos rojos o tunos indios. Históricamente son más, digamos, consumidos, todo lo que es en la provincia de Gran Canaria, pero también nuestras bisabuelas, tatarabuelas, las utilizaban para comer y no solamente eso, sino para pintarse los labios. Entonces, vamos a aprovechar que estos enzimas están sin pico y, por supuesto, una vez cortado y pelado, no hay otra. Esto hay que comérselo. Mmm, súper rico. Gracias, Cristina. De nada, muchas gracias. Bien. Bueno, si me pillan comiendo, es que viene el momento de los breves. Tradición es tradición. Por cierto, mi loja de limón, en el mercadillo del agricultor de La Orotava. Manjar de dioses. En La Gomera, nos fuimos de visita a la dulcería La Concepción. Bueno, la panadería la fundamos mi marido, mi hermano y yo. Hace cuatro años mi hermano se retiró y la hemos seguido mi marido y yo. Es la panadería La Concepción. Ahora tiene la dulcería La Concepción y la pastelería La Concepción. En este momento nos encontramos en la pastelería La Concepción. La Concepción es nueva, lleva, está abierta del mes de enero. Nuestros productos estrella son las hogazas de masa madre y nuestro producto estrella, 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 es el don y el bollo gomero, como en todos los sitios de la isla. Las galletas típicas de La Gomera, de nata, de manteca y las de rayas, que son las típicas de La Gomera. Que vengan para La Gomera a la concepción y que se las compren, que están buenísimas. Asistimos a la presentación de un nuevo vino de Bodegas Stratus en Lanzarote. La idea es un poco recuperar el hilo de las variedades que se han desarrollado aquí y ver un poco las posibilidades de vinificación de cara a los mercados y a las modas que tenemos en este momento y de que podemos adaptar este perfil de vinos tan singular y tan exclusivo, entre comillas, a las demandas que hay de vinos. Y eso es lo que estamos haciendo un poquito, tanto con Lista en negro como con La Malvasía, como pretendemos hacer con el Lista en blanco a futuro. Bueno, es un vino que estamos empezando con él y para la primera añada lo que tenemos es unos 3.000 litros, que eso en botellas son 3.600. Estamos empezando con el proyecto de Lista en negro y queremos crecer, porque creo que puede ser una variedad muy, muy identificativa de los vinos de la isla y para este año han sido simplemente unas 14, 16 barricas, que son unas 3.000 y pico de botellas, 3.600. Con ustedes, el aceite antojo majorero. De las variedades interesantes como la verdial, que tiene 8 o 10 ejemplares centenarios, que eso aporta mucha calidad, junto con la picual, arbequina, hojiblanca. Todas esas variedades, la verdad, que tienen una calidad superior desde el punto de vista organoléctico, para la elaboración de aceite y como aceituna de mesa. Y vamos, y haciendo mezclas de esas variedades, saca un aceite, como dicen, antojo majorero, único, exclusivo y diferenciado. Hasta hay unos olivos que están en talud, en una talud ascendente y en gavia. Y hay una variedad, porque está integrado en un palmeral. Es muy interesante porque hay una variedad, una biodiversidad interesante. No es un monocultivo de olivos, de parras, etc. No, hay integrado, hay una integración, una armonía, un equilibrio entre olivos, parras, cada uno bien identificado y separado, no mezclado. Conversaba con don José Antonio Pacheco para llevarme a casa este tarrito de miel, el productor de Retama del Teide. Pero se me ocurre, yo quiero mandar a alguien un producto canario, por ejemplo, en la península, en Europa, canarianmarket.com. Si además desde la península quiero conseguir esos productos canarios, canarianmarket.com. Así que ya saben, canarianmarket.com. En La Palma asistimos a un curso de elaboración de quesos. Básicamente se trata de formación para ganaderos y para gente que no son ganaderos, sino simplemente están interesados en el mundo del lácteo. Y pues empezamos haciendo el primer contacto, que es el contacto con la leche, con el ganado. Hablamos de quesos frescos. Es un curso práctico, o sea, los cinco días que estamos en el curso son cinco días que estamos trabajando. La formación que se imparte aquí en el centro son distintos ciclos. Tenemos tres, hay dos de carácter forestal. Está el ciclo superior de gestión forestal y de medio natural. Después tenemos un ciclo medio que es de aprovechamiento y conservación de medio natural. Y tenemos el tercer ciclo, es el de producción agroecológica. Enseñamos a los chicos a utilizar todas las herramientas y demás, y todos los abonos, los pesticidas y demás, de forma ecológica. Otro dulce reportaje. En Tenerife conocemos la dulcería Hermano Pedro. Pues mira, llevamos de venta al público unos cinco años, y después en venta a los mercados y todo esto, ya 15 años llevan aquí vendiendo dulces típicos, y bueno, ya hace unos años haciendo un poquito de toda la pastelería, tanto dulces, hojaldres, tartas, tortas chasneras, roquetes de vino, almendraditos, mantecadas, de todo, empaquetados por encargos, también los roquetes de rellenos de batatas, y después todo tipo de dulces. Hacemos un poquito de todo, la verdad. Un poquito de lo que nos pidan también por tema de encargos. También en desayuno la gente, pues viene bastante a desayunar. Los bocadillos son bastante ricos, las tostas, la verdad que sí. Lo típico, típico, es lo que tenemos aquí empaquetados, son los dulces típicos de aquí de Vilaflor. Todos los empaquetados, los vendemos empaquetados, y bueno, por encargo también se podrían vender en cajitas surtidas, sueltas. La verdad que bueno, lo tenemos así con su fechita, empaquetado y tal. Acabamos en Gran Canaria, con una receta de alcachofas con láminas de cherné. Bueno, a continuación vamos a ir marcando las alcachofas. Lo que hacemos aquí en la bodega, es que le ponemos una base de salsa de boletu, le damos la vuelta, y lo que vamos a hacer es que lo vamos a flambear con ron aldea. La colocación del plato sería, colocamos las alcachofas en línea recta, le damos un solo marque a lo que es el bacalao ahumado por una sola cara, porque ya tenemos el calor de la alcachofa, que nos va a agregar el calor por la otra cara. Agregamos el huevito escalfado en la yema del huevo, con sal de boca cangrejo, cebollino fresco, tenemos el sirope del mismo ron de barrica, que lo hemos reducido durante dos horas, y vamos a terminar con unos brotes de cebollino. Ahí está, espero que les guste, y les invitamos a que vengan a probarlo aquí, como no, en la bodega La Avenida. Muchas gracias por su visita al programa, nos ha encantado curiosear en otro de esos mercadillos de nuestras islas, y los esperamos el próximo sábado. Gracias por ver el video.